Hemos sufrido hasta el final pero muy contento, no sé qué palabra utilizar para decir a los jugadores porque es increíble, juegue quien juegue, se mata, ver al campo cómo está en un partido de Copa un miércoles, la verdad es que ahora mismo no podemos decir nada, intentar que esto continúe y seguir.